Y jugamos a Super 6, un juego de la editorial Cairo Games a partir de los 4 años de edad de 2 a 6 jugadores y con una duración aproximada de 15 minutos por partida. Vamos a ver qué contiene este Super 6. Tenemos un bote, por un lado tendremos figuras geométricas de diferentes colores y por el otro lado tendremos números, un dado con las formas geométricas, otro dado con los puntos haciendo relación a los números y 36 palitos de madera. ¿Cómo se juega a este Super 6? Vamos a jugar por la parte del tambor de las formas geométricas que sería la parte por la que jugaríamos con los más pequeños de la casa. Repartimos los palitos de madera de forma equitativa entre los jugadores, en este caso vamos a simular una partida a 3 jugadores y en la primera ronda lanzaríamos el dado una única vez todos los jugadores. Entonces empezando por uno de ellos lanzamos y colocamos uno de nuestros palitos en la figura geométrica que nos haya salido. Así también lo realizaría el siguiente jugador, pongamos que le ha salido el corazón naranja y al siguiente le sale el cuadrado morado. Volvería a ser mi turno. A partir de ahora, a partir de la segunda ronda, sería el jugador el que elige si sigue tirando y descartándose de más palitos o se planta mientras que no nos salga ningún número, ninguna forma geométrica, perdón, ocupada. Entonces yo lanzaría el dado, me sale el hexágono verde, lo coloco y ahora decido si sigo tirando o si me planto y pasa el turno al siguiente jugador. Pongamos que decido arriesgar y seguir tirando. Me sale el triángulo azul, el triángulo azul está ocupado. En este caso yo me llevaría la pieza que está colocada en el triángulo azul. Finaliza mi turno porque me ha salido una pieza que está ocupada y sería el turno del siguiente jugador. Siguiente jugador lanza el dado, le ha salido el corazón naranja, así que directamente se lleva la ficha y no puede seguir lanzándolo. Siguiente turno del otro jugador, le sale corazón naranja, colocaría la ficha, volvería a lanzar y pongamos que le sale la estrella roja. La estrella roja directamente la piececita se cuela para adentro, sería como el bonus o la suerte de que se come lo que es la piececita. ¿Quién es el jugador que va a ganar? Porque así seguiríamos jugando todas las rondas. Pues jugaríamos todas las rondas hasta que uno de ellos, de los jugadores, se quede sin piececitas, que ese sería el jugador ganador. Por el otro lado del tambor jugaríamos con los números y cambiaríamos el dado de formas por el dado de números. Y hasta aquí este fabuloso Super Six. ¿Qué os ha parecido? Os leo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué os ha parecido? Os leo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.